en este episodio no empezamos con imágenes de fondo de crisis ni de movidas sino salgo yo pensando pensando en estos posibles escenarios de futuro porque es verdad que no podemos saber qué es lo que nos deparará el futuro pero podemos predecir qué es lo que ocurrirá dependiendo de cómo actuemos a día de hoy ya está bien de pensar ahora lo que toca es actuar hola soy yo de nuevo la chica de las crisis las crisis como sabéis son cambios que como dije anteriormente con el colapso pueden no ser nada nada agradables para evitar eso entrar en juego otros cambios los cambios que podemos hacer nosotros las personas todas las personas unidas para evitar básicamente que todo se vaya a la mierda entonces a ver partimos de un sistema que triunfó en el siglo 18 con la revolución industrial había mucha energía nueva que gastar se desarrolló mucho la sociedad de la tecnología etcétera etcétera pero ahora básicamente se nos ha acabado el chollo y hace falta una reestructuración profunda de nuestras sociedades si queremos pues mantener un estado una situación de vida pues agradable para todo el mundo no sé ustedes si habéis pensado tanto como yo sobre esto pero qué posibles cambios veis yo os voy a contar los principales que se están barajando y algunos no molan nada o sea miedo y otros pues sí creo yo que pueden ser una solución de verdad hacia la que tenemos que ir pues todo el mundo juntitas remando vamos vamos gente vale en primer lugar voy a hablar del green new deals el problema de esta propuesta de futuro es que no tiene en cuenta de que el planeta es finito entonces el capitalismo verde parte de seguir impulsando el crecimiento económico solo que pues de manera más verde es decir en lugar de gastar y gastar combustibles fósiles pues gastar y gastar renovables cabe cómo le metemos en la cabeza a esta gente que no todo se resuelve con dinero otra de las cosas de las que se habla es de la cuarta revolución industrial pone toda su fe y su confianza en la tecnología en que encontremos en la tecnología la respuesta para todos los problemas de la crisis entonces igual no es posible es como una solución más de ciencia ficción hay otro futuro posible que es el que más mal rollo da que lo describen con un término tan raro como eco fascismo eco fascismo no es eso no lo quiero ver yo viene a decir que una élite con poder económico y político va a prácticamente acaparar los recursos para su consumo y el resto de la gente pues y cómo van a escaparar esos recursos pues tanto mediante el poder económico como por poder político con las redes de contacto y haciendo cosas turbias o por la fuerza por ejemplo a través de los ejércitos esto me recuerda mucho las películas de zombies que pasa con la gente que defiende el eco fascismo no son negacionistas del cambio climático sino al contrario precisamente lo que ven y lo que saben es que cada vez va a haber menos recursos entonces en lugar de compartir esos recursos de repartirlos equitativamente para que todo el mundo pues pueda sobrevivir su el planteamiento es para mí ahora voy a hablar de otras soluciones que se plantean por ejemplo desde las naciones unidas que son los objetivos de desarrollo sostenible y básicamente recogen objetivos como la erradicación de la pobreza del hambre de la violencia de género etcétera y también pues plantean el tema de la crisis ecológica y climática como que que hay que detenerla pese a toda esta buena intención no van a la raíz de los problemas a la verdadera causa yo lo siento pero para mí los ods son parches porque además vienen de la mano de las empresas y los lobbies multinacionales que son los que más están contaminando y explotan a sus trabajadores así que antes de decir que queremos que se radique el hambre del mundo pues haced algo ustedes que sólo que tenéis el poder de hacerlo no digáis entonces estaréis diciendo bueno y que cuál es la solución entonces buena para mí es el decrecimiento planificado verde justo y las comunidades resilientes la unión hace la fuerza entonces si de verdad estas comunidades se van creando se van fortaleciendo se van coordinando pues la crisis no nos va a doler tanto la crisis climática como ya nos está doliendo y como le está afectando a tantísimas personas en otras partes del mundo ya me tengo que ir despidiendo así que lo último que quiero decir es que es hora de actuar es hora de actuar en nuestro día a día de actuar en colectivo de hablar de esto de manifestarnos por el clima de cambiar nuestro entorno de revelarnos por nuestro presente y por nuestro futuro porque tenemos que defenderlo tenemos que defenderlo a todas las personas unidas